A ver, la sección se llama Lo que sí y lo que no, pero como el autor en cuestión es justamente Boris Vian y nuestro invitado del bloque anterior, el que ya le dimos salida, ha sido el editor de una revista justamente que lo homenajeaba Con Bede Vian Perfecto, le hemos pedido que se quede para contar, de paso, ¿quién fue Boris Vian? Boris Vian fue un francés que nació en el 20 y que solo vivió 39 años y en esos 39 años hizo lo que querríamos haber hecho todos Fue ingeniero, fue escritor, fue dramaturgo, fue actor, fue músico de jazz, fue amigo de Miles Davis, de Ellington Ese que hubiéramos querido ser y morir jóvenes Bueno, la primera vez te la dejé pasar, la segunda ya no Si para todo eso hay que ser primer ingeniero, yo paso y me quedo con esta vida miserable Ahora, esta parte la verdad es que lo hubiéramos salteado Pero abandonó, la ingeniería Escuchá, me dijo, como es Levy, nunca lo conocí, nunca lo conocí, bueno, pero no tuve que estudiar ingeniería Bueno, ¿de qué se trata su obra? Bueno, ¿de qué se trata su obra? Tiene el experto aquí de Borg Vian, Sergio Alín, en realidad Es una obra inclasificable, como se dice a veces, tiene novelas negras, que las firmó con seudónimo, las de Vernon Sullivan Y sus propias novelas, que firmó con nombre y apellido, donde genera un mundo de fantasía Donde las palabras son lo más importante en cuanto a que las palabras generan historias Tiene algo así que viene de la patafísica, algo cortasariano también uno puede encontrar en Borg Vian Y algo muy surrealista también, todos los universos que construyen tienen mucho que ver con eso del absurdo La escribió casi todas las novelas antes de los 26 años, las primeras a los 20 y las últimas a los 20 y pico Después se separó de su mujer intelectual porque le metía los cuernos con Sartre No, no fue la razón en realidad, pero ya que estamos contamos el chisme Y se casó con una actriz, entonces empezó a hacer cosas para teatro Porque él hacía, digamos, seguía a sus esposas La esposa de él salía con... Era traductora Y salía con Sartre Como todas las discípulas de Sartre No, por eso, con el cornudo de Sartre, según nos fuimos entrando por esta semana Claro, también, así que bueno Bueno, de hecho, en esta novela hace mención al cornudo de Sartre Primera... Recomendación La espuma de los días Es una novela, bueno, desopilante La historia de dos amigos, uno rico y uno pobre Y el pobre, justamente, es muy admirador de Jean Solpartre Entonces es como el chistecito que hace todo el tiempo con la obra de Sartre Y ha presentado el tiempo palabras que están como un poco corridas Por ejemplo, en vez de monaguillo, monapillo Y uno se va acostumbrando a que aparezcan estas palabras Que tienen un doble sentido que claramente subraya ese otro sentido que le quiere dar Y es muy divertida, es como... Es esas novelas que no podés parar de reír Que siempre te sorprenden, esa otra página Yo la tenía todo como con papelitos Es como para una y otra vez volverte a reír de ese chiste Recomendarías empezar por La espuma de los días Es la mejor novela de Boris Vian Te voy a decir más, es la mejor novela de amor del siglo XX, casi te diría Me gusta cuando exageramos Pero del siglo XX, no de esos años, del siglo XX Y tiene un final, que lo hemos hablado con Sergio Que cualquier guionista de estas películas tipo Shrek Envidiaría, es el diálogo entre un ratón y un gato Y el ratón le pide que por favor se lo coma Es un diálogo maravilloso Es un ratón suicida que le pone la cara a las fauces del gato Segundo libro, a tiro limpio Segundo libro, a tiro limpio Y hay que darle a tiro limpio Porque es la primera novela de Boris Vian Y es una novela francamente mala Es el experimento que le salió mal El primer experimento que hizo ¿Tiene dibujitos? No tiene dibujitos, espera Podría haberlos tenido No se encontraba en español Acaba de editar Tusquets Porque se cumple este año 50 años de la muerte de Boris Vian Y la verdad es que si no se encontraba Estaba bien que no se encontrara Uno no se perdía de nada Si no se cruzaba con esta novela Es eso, es lo que después le salió bien También es una historia desopilante Tiene cuatro amigos como protagonistas Los nombres son disparatados Hace todo eso Pero si hay algo que falla una novela Es que te quiera hacer reír Porque nos queda poco tiempo La espuma de los días Sí, empezá al árbol y viven por acá La espuma de los días está perfecta Me encanta Me salvó el ridículo pues Yo lo sostenía con mucha voluntad Sin notar que detrás mío Está enorme Y no compren Para nada De hecho si se mueve una mesa Es muy finito Es muy finito, ni siquiera sirve A tiro limpio No Hay una edición anterior de este libro Con otro título Que es el mismo libro Que es Jaliosas andadas Fue la traducción española que le pusieron Y es tan horrible como este Porque es el mismo libro obviamente Bueno, hoy cobró Tusquets Hoy cobró Tusquets De quien también acabó de leer una novela muy buena Que vamos a recomendar la semana que viene Seguramente Un policial chino Pero me estoy preparando El espectador chino que te gusta Sí, no, ya Perdón Está buenísimo Cuando descubrí su persona Vos no lees mucho policial No, yo leo poco Pero cuando vos sos Cuando vos sos Un lector de policiales Te da lo mismo incluso El orden En el que lo vas leyendo Son momentos en la vida de un tipo Que te interesa un montón Y de hecho tiene su propia gracia Decir Ah, no había conocido a esta chica Ah, pero bueno Ah Como un flash forward Claro Yo empecé por la última publicada en la Argentina Que se llama Eh, Visado Me estoy hecho con los nombres, ¿no? Eh, Visado para Shanghái Título espantoso Por una novela buena Vamos a recomendar justamente Esos policiales chinos La semana que viene Sergio Gracias por venir Gracias a ustedes Eh, Eugenia ¿Estás contenta por el premio? Muy contenta Estamos muy contentos Ella está contenta por el premio Nos ganamos un premio tanto Por si no viste el comienzo Mejor programa periodístico del cable Gracias a los que nos votaron Gracias a los invitados Y gracias a ustedes Que han hecho Que un programa de libros Algo bastante inusual Para los horarios centrales De los canales Y bueno Haya tenido la repercusión Que logró tener Este que hacemos nosotros Nos encontramos El domingo que viene A las 10 de la noche Aquí en C5N Chao Chao Chao